¡Ay, ay, ay! Que me tiene loco y que me come poquito a poco ¡Ay, mi negra linda! Que me tiene loco y que me come poquito a poco ¡Ay, ay, ay! Que me tiene loco y que me come poquito a poco ¡Ay, ay, ay! Y que me come poquito a poco ¡Ay, mi negra linda! ¡Ay, ay, ay! Que me tiene loco y que me come poquito a poco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!